Buenos días, aquí estamos otra vez tomando un cafecito colombiano. Le queremos decir gracias a las expertises Gilles Prescott que nos mandó ese sombrero, ese cap, gracias a todos y también un amigo Félix de Perú que me mandó chicha embotellado en su casa, una porción artesanal de la chicha que es uno de los ingredientes de esta receta. ¿Qué vamos a necesitar? Platano verde, aquí lo tengo que vamos a cocinar, limón, carne seca, no tenemos carne seca entonces voy a usar carne fresca que voy a cocinar un poquito más para que se vuelva al igual que una carne seca, cebolla, pimienta verde, pimienta anaranjado, tomate, romero, tenemos aquí la sal, la pimienta y eso ya lo conocen, la coreana, cilantro, coreana en francés, ajo y ya es todo. Entonces no se olvidan de suscribir para ayudarnos y si le dan, apretan el botón like aquí abajo, eso nos ayuda un montón, hace que YouTube lo manda a más gente. Suscriben, comparten y sigamos con la receta. Aquí vamos a cocinar el plátano verde. Lo pueden freír, nosotros lo vamos a freír pero en la plancha. Ok, ya acabamos de freír los plátanos. Lo que vamos a hacer ahora con un tenedor, los vamos a machacar. ¿Cómo se dice? Machacar. A machacar. Ok, entonces es el truco del seco de Chabelo. Una receta peruana. Le puse la historia de la receta allá abajo. Para los que son de Perú comentan, ¿no? Eso es la versión mexicana. Pero muy similar a la versión peruana. Ok, ya vamos a hacer la carne. Como le dije, normalmente uno usa carne seca, pero en este momento no tengo. Entonces vamos a freír esta carne más que lo normal. Para que simula la carne seca. Como ya ven, la carne ya está casi toda lista. Voy a poner una porción de cebolla afuera y una que se va a mezclar con la carne. Esto lo guardo para después, por eso no lo pongo. Ok, ahora le vamos a agregar un poco de color. No se olviden de poner un poco de pimienta. Yo creo que es media, una cucharita, lo que le voy a poner al gusto. Un poquito de sal, también. Aquí al lado, ya ven que tengo mi plátano. Allí está esperando. Un plato muy popular en Perú. Muy bueno también. Super bueno. Ok. Aquí tenemos la chicha. Hasta mi amigo Félix. Tengo tres amigos Félix. Yo tengo uno en Canadá, que es el hijo de mi amiga. Tengo un Félix que trabajó con nosotros en Chad, yo creo, no me acuerdo. Pero que vive en Ecuador. En Paraguay, perdón. Y él que me mandó, que me dio la idea de esa receta, vive en Perú. Félix. Ahora es tiempo de agregar los tomates. También se me olvidó al principio de poner el ajo. Entonces la voy a asar tantito aquí y después la voy a incorporar. Ok. Esas cosas lo dejan cocinar un rato. Un poquito de orégano. Ya tenemos la carne, el todo casi bien cocido. Voy a empezar a agregar el plátano. Ahora, le voy a poner un poquito de limón. Un limón nada más. Ahora, le voy a poner un poquito de chicha. Y ya más o menos el plato ya está. El seco de... Deja que se caliente bien el plátano ahí. Seco de chabelo. Déjame emplatar el plato. Y los veo en la mesa donde los vamos a probar. Una vez que ya está, le voy a poner un poquito de cilantro. Pero primero lo quiero calentar un poquito más. Y el ingrediente final es el cilantro. Toma veintiuno. Toma veintiuno. Ok. Vamos a probar. Charo. Sí. A ver. Algo diferente que nunca has probado. Está bueno? Muy sabroso. Muy sabroso. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, yo nada más este... Te decía hace un momento cuando estaba viendo todos los ingredientes. Pensaba que el plátano iba a estar un poco agridulce. Pero ahorita al estarlo saboreando, pues no es así. Y es muy rico y te lo recomiendo. Y es muy fácil de heladar. Eso yo lo comí en Perú. Y a Félix. Yo creo que si hay un concurso de seco de cabelo, de chabelo en Perú, llámame y me pagas el boleto y yo creo que vamos a ganar con esta receta. No se olviden de suscribir y de darle like aquí abajo. Eso nos ayuda un montón, como decía. Y comparten, 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 comparten. Gracias. Gracias. Gracias.